Tiene el cabello negro y ojos color marrón Mira siempre de frente con mucha decisión Con decisión Y frente a las mujeres pierde su timidez Sonríe dulcemente pero con alcidez Y este es mi amigo el Puma, dueño de corazón De todas las mujeres que sueñan con su amor Amor, 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 y este es mi amigo el Puma Dueño de corazón De todas las mujeres Que sueñan con su amor Y cuando él quede una chica Él sabe conseguir todo lo que pretende Con solo sonreír Siempre las mira feijo con ojos de pasión Y ama con tanta fuerza que parece a un ciclo Y este es mi amigo el Puma, dueño de corazón De todas las mujeres que sueñan con su amor Amor, amor, amor Y este es mi amigo el Puma, dueño de corazón De todas las mujeres que sueñan con su amor Amor, 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 y este es mi amigo el Puma, dueño de corazón De todas las mujeres que sueñan con su amor Amor, 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 y este es mi amigo el Puma, dueño de corazón De todas las mujeres que sueñan con su amor Amor, 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 y este es mi amigo el Puma, dueño de corazón Amor, vamos en riendo Amor, vamos en riendo